¡Cumbia rama! ¡Qué gata! ¿Y quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Esa gata como baila arriba de la barra Mira cómo se mueve, mira cómo se agacha Que se menea para un lado y para el otro Que se menea para un lado y para el otro Esa gata como baila arriba de la barra Mira cómo se mueve, mira cómo se agacha Que se menea para un lado y para el otro Que se menea para un lado y para el otro Yo me pongo re loco cuando ya mueve la cola Que me pongo re loco cuando tú mueves la cola Que la mueves para adelante y ya la mueves para atrás Cuando ella se menea nadie la puede parar Que la mueves para adelante y ya la mueves para atrás Cuando ella se menea nadie la puede parar ¡Cumbia rama! ¡Qué gata! ¿Quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro Que se menea para un lado y para el otro ¡Cumbia rama! Yo me pongo re loco cuando ya mueves la cola Que me pongo re loco cuando tú mueves la cola Que la mueves para adelante y ya la mueves para atrás Cuando ella se menea nadie la puede parar Que la mueves para adelante y que la mueves para atrás Cuando ella se menea nadie la puede parar ¿Quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve ¡Cumbia rama! La noche comienza, vamos a bailar Que junto a la rama la vas a gozar Pégate esta gira y la vas a pasar Moviendo las manos de aquí para allá Moviendo las manos de aquí para allá La noche comienza, vamos a bailar Que junto a la rama la vas a gozar Pégate esta gira y la vas a pasar Moviendo las manos de aquí para allá Moviendo las manos de aquí para allá Bailando la cumbia, bailo sin parar Esta rama que te mueve, que te mueve sin parar Bailando la cumbia, bailo sin parar Esta rama ya te pega, vamos a gozar Bailando la cumbia, bailo sin parar Esta rama que te mueve, que te mueve sin parar Bailando la cumbia, bailo sin parar Esta rama ya te pega, vamos a gozar ¿Quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve ¡Cumbia rama! La noche comienza, vamos a bailar Que junto a la rama la vas a gozar Pégate esta gira y la vas a pasar Moviendo las manos de aquí para allá Moviendo las manos de aquí para allá La noche comienza, vamos a bailar Que junto a la rama la vas a gozar Pégate esta gira y la vas a pasar Moviendo las manos de aquí para allá Moviendo las manos de aquí para allá Bailando la cumbia, bailo sin parar Esta rama que te mueve, que te mueve sin parar Bailando la cumbia, bailo sin parar Esta rama ya te pega, vamos a gozar Bailando la cumbia, bailo sin parar Esta rama que te mueve, que te mueve sin parar Bailando la cumbia baila sin parar Esta rama ya te pega, vamos a gozar Y las palmas arriba, las palmas arriba Porque cumbia Cumbia rama Y quien te mueve, la rama te mueve, la rama te mueve Cumbia rama Quiero ver a los pibes que levanten las manos Soy re loco, flachado soy Hoy quiebran las pibas bailando y meñando Hoy bailando y meñando Y con qué, con qué, con qué Con esta muera que no va a parar Con esta muera que nunca va a parar Con esta muera que no va a parar Con esta muera que nunca va a parar Y quien te mueve La rama te mueve, la rama te mueve Esta cumbia pa' los pibes pa' que la puedan bailar Esta cumbia pa' la piba pa' que la puedan meñar Esta cumbia pa' los pibes pa' que la puedan bailar Esta cumbia pa' la piba pa' que la puedan meñar Y las pibas se menean pa' abajo, pa' abajo Las pibas se menean pa' abajo, pa' abajo Y los pibes dando vueltas levantan las manos Los pibes dando vueltas levantan las manos Con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que nunca va a parar ¿Quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve ¡Combia rama! Quiero ver a los pibes que levante las manos Soy re loco, flachado soy Quiero ver a las pibas bailando y meñando Hoy, bailando y meñando ¿Y con qué, con qué, con qué? Con esta morga que no va a parar Con esta morga que nunca va a parar Con esta morga que no va a parar Con esta morga que nunca va a parar ¿Y quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Esta cumbia pa' los pibes pa' que la puedan bailar Esta cumbia pa' la piba pa' que la puedan meñar Esta cumbia pa' los pibes pa' que la puedan bailar Esta cumbia pa' la piba pa' que la puedan meñar Y las pibes se menean pa' abajo, pa' abajo Las pibes se menean pa' abajo, pa' abajo Y los pibes dando vueltas levantan las manos Los pibes dando vueltas levantan las manos Con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que nunca va a parar ¡Un ganador! La rama va a tocar y en el baile va a sonar Las chicas se divierten cuando empiezan a bailar Los borrachos hacen palmas cuando empiezan a cabear Y ahora todos juntos vamos a cantar La rama va a sonar Este ritmo te va a gustar Y la activa Mueve la colita para abajo y para arriba Mueve la colita que la rama va a sonar La rama va a sonar Este ritmo te va a gustar Los borrachos Con este borrachos con la palma bien arriba Cuando empiezan a bailar Un pancón que va a sonar La rama va a sonar Este ritmo te va a gustar Las palmas bien arriba Vamos todos a bailar ¡Quién te mueve! La rama te mueve La rama te mueve La rama va a tocar Y en el baile va a sonar Las chicas se divierten cuando empiezan a bailar Los borrachos hacen palmas cuando empiezan a cabear Y ahora todos juntos vamos a cantar La rama va a sonar Este ritmo te va a gustar Y la activa Mueve la colita para abajo y para arriba Mueve la colita que la rama va a sonar La rama va a sonar Este ritmo te va a gustar Los borrachos Todos los borrachos con la palma bien arriba Mueve la colita para abajo y para arriba La rama va a sonar Este ritmo te va a gustar Las palmas bien arriba Vamos todos a bailar Amor Amor Decime ¿Y quién te mueve? La rama te mueve Ya no te sientas sola mujer Que aquí tú y yo van a entregarte Todo mi amor y mi ser Mi corazón está en tus manos No tengas miedo mujer Que yo sí te amo Y quiero hacerte saber Que lo que digo no es en vano Déjame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón te pide Déjame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón te pide Mi corazón te pide Ya no te sientas sola mujer Que aquí tú y yo van a entregarte Todo mi amor y mi ser Mi corazón está en tus manos No tengas miedo mujer Que yo sí te amo Y quiero hacerte saber Que lo que digo no es en vano Déjame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón te pide Déjame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón te pide Mi corazón te pide Mi corazón te pide ¿Quién te mueve? La rama te mueve La rama te mueve La rama te mueve ¡Combia rama! Nos vamos de jodas No importa la hora Nos vamos de jodas No importa el lugar Que esta noche está fiela Para ir a bailar Que esta noche está fiela Para ir a bailar No vamos de jodas No importa la hora No vamos de jodas No importa el lugar Que esta noche está fiela Para ir a bailar Que esta noche está fiela Para ir a bailar Bailando, bailando, tomando, tomando, tomando Repiola la paso, re loco, flachando Bailando, 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 bailando Tomando, tomando Repiola la paso, re loco, flachando Y quien te mueve La rama te mueve La rama te mueve ¡Combia rama! No vamos de jodas No vamos de jodas No importa la hora No vamos de jodas No importa el lugar Que esta noche está fiela Para ir a bailar Que esta noche está fiela Para ir a bailar No vamos de jodas No importa la hora No vamos de jodas No importa el lugar Que esta noche está fiela Para ir a bailar Que esta noche es la piola para ir a bailar Bailando, bailando, tomando, tomando Re piola la pasto, re loco, flasheando Bailando, bailando, tomando, tomando Re piola la pasto, re loco, flasheando Las palmas lo pide, las palmas las pide, ¿por qué? Porque se llame la bomba ¿Quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve La bomba para bailar esto es una bomba Para meñar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Una mano en la cabeza Una mano en la cintura Una mano en la cabeza Una mano en la cintura Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Y las palmas bien arriba que se viene en la bomba Y quien te mueve Y las palmas te mueven Bomba, para bailar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Una mano en la cabeza Una mano en la cintura Una mano en la cabeza Una mano en la cintura Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba ¡Una rama! Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Y las palmas bien arriba que se viene en la bomba ¡Una rama! ¿Quién te mueve? La rama te mueve La rama te mueve ¡Una rama! ¡Qué loco que estoy! Ya no doy más Esta locura me tira pa' atrás Estoy jugado No tengo cura Tomando algo Pinta la locura Fumando algo Viajo hasta la luna Que loco que estoy Ya no doy más Junto a los pibes Yo quiero bailar Que loco que estoy Ya no doy más Hoy junto a los pibes Yo quiero viajar ¿Quién te mueve? La rama te mueve La rama te mueve ¡Una rama! ¡Qué loco que estoy! Ya no doy más Esta locura me tira pa' atrás Estoy jugado No tengo cura Tomando algo Pinta la locura Fumando algo Viajo hasta la luna Que loco que estoy Ya no doy más Junto a los pibes Yo quiero bailar Que loco que estoy Ya no doy más Hoy junto a los pibes Yo quiero viajar Y quien te mueve La rama te mueve La rama te mueve ¡Una rama! Cuando mochila con los pibes Estoy buscando la fija Para el paso de hoy Se acerca la noche Yo quiero quedar De la cabeza Y en un baile parar De rebote en la bailanta Yo voy a pasar Junto a mi negrita Que la paso a buscar Se descalza la llanta Se remaga el pantalón Paseando en la esquina Ya que el to' le encontró Moverte despacio Para hacerme gozar Pégate a este ritmo Sé que te va a gustar Hoy toda la noche La vamos a pasar Y de la cabeza Vamos a quedar Moverte despacio Para hacerme gozar Pégate a este ritmo Sé que te va a gustar Hoy toda la noche Yo quiero quedar De la cabeza Vamos a quedar Y quien te mueve La rama te mueve La rama te mueve ¡Una rama! Cuando mochila con los pibes Estoy buscando la fija Para el paso de hoy Se acerca la noche Yo quiero quedar De la cabeza Y en un baile Parar De rebote en la bailanta Yo voy a pasar Junto a mi negrita Que la paso a buscar Se descalza la llanta Se remaga el pantalón Paseando en la esquina Ya que el to' le encontró Moverte despacio Para hacerme gozar Pégate a este ritmo Sé que te va a gustar Hoy toda la noche La vamos a pasar Y de la cabeza Vamos a quedar Moverte despacio Para hacerme gozar Pégate a este ritmo Sé que te va a gustar Hoy toda la noche Yo quiero quedar De la cabeza Vamos a quedar ¿Quién te mueve? La rama te mueve La rama te mueve Sábado en la noche Nos vamos a bailar Pateando un par de cuadras Chapita pa' fumar Cruzamos a los chetos Empezamos a barbear Lo corremos de caña Y lo vamos a tropear Che, vos te comiste los mocos Cuando al trote le diste como loco Vos fíjate que si te vuelvo a cruzar Yo tu llanta llamativa Te voy a sacar Y las palmas arriba Las palmas arriba ¡Cumbia! Sábado en la noche Nos vamos a bailar Pateando un par de cuadras Chapita pa' fumar Cruzamos a los chetos Empezamos a barbear Lo corremos de caña Y lo vamos a tropear Sábado en la noche Nos vamos a bailar Pateando un par de cuadras Chapita pa' fumar Cruzamos a los chetos Empezamos a barbear Lo corremos de caña Y lo vamos a tropear Che, vos cheto Te comiste los mocos Cuando al trote le diste como loco Vos fíjate que si te vuelvo a cruzar Yo tu llanta llamativa Te voy a sacar Che, vos cheto Te comiste los mocos Cuando al trote le diste como loco Vos fíjate que si te vuelvo a cruzar Yo tu llanta llamativa Te voy a sacar Cumbia rama Y quien te mueve La rama te mueve La rama te mueve Ya estoy cansado de que me digan que no No andes en la joda Ya deja de control Ya estoy cansado que me digan te hace mal No tomes en la esquina Ya deja de fumar No tomes en la esquina Ya deja de fumar Pero si no fumo yo me voy a morir Si dejo de tomar De gira en gira la quiero pasar Con los pibes en la esquina Relojo con flachar Con los pibes en la esquina Relojo con flachar Y quien te mueve La rama te mueve La rama te mueve Ya estoy cansado de que me digan que no No andes en la joda Ya deja de control Ya estoy cansado que me digan te hace mal No tomes en la esquina Ya deja de fumar No tomes en la esquina Ya deja de fumar 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 Pero si no fumo yo me voy a morir Si dejo de tomar Me voy a enfermar Pero si no fumo yo me voy a morir Si dejo de tomar Me voy a enfermar De gira en gira la quiero pasar Con los pibes en la esquina Relojo con flachar Con los pibes en la esquina Relojo con flachar Y quien te mueve La rama te mueve La rama te mueve Si quieres te invito a bailar Si quieres te invito a bailar Pégate a este ritmo que te hace delirar Y con la pibita nos ponemos a bailar Si quieres te invito a bailar Si quieres te invito a bailar Pégate a este ritmo que te hace delirar Y con este paso loco vas a quedar Un pasito pa' acá Un pasito pa' allá Un pasito pa' acá Y loco vas a quedar Un pasito pa' acá Un pasito pa' allá Un pasito pa' acá Y loco vas a quedar ¿Quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Con la rama Si quieres te invito a bailar Si quieres te invito a bailar Pégate a este ritmo que te hace delirar Y con la actividad nos ponemos a bailar Si quieres te invito a bailar Si quieres te invito a bailar Pégate a este ritmo que te hace delirar Y con este paso loco vas a quedar Un pasito pa' acá Un pasito pa' allá Un pasito pa' acá Y loco vas a quedar Un pasito pa' acá Un pasito pa' allá Un pasito pa' acá Y loco vas a quedar La rama te mueve, la rama te mueve Fin de semana llegó, me quiero re delirar Derrochado en la esquina, no paro de flasher Y este vino con coca tiene algo más Y la rama sonando, vamos todos a bailar Fin de semana llegó, me quiero re delirar Derrochado en la esquina, no paro de flasher Y este vino con coca tiene algo más Y la rama sonando, vamos todos a bailar A mi me recabe la joda, no me puedo rescatar A mi me recabe la joda, vamos todos a tomar A mi me recabe la joda, no me puedo rescatar A mi me recabe la joda, vamos todos a bailar ¿Y quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve ¡Cumbia rama! Fin de semana llegó, me quiero re delirar Derrochado en la esquina, no paro de flasher Y este vino con coca tiene algo más Y la rama sonando, vamos todos a bailar Fin de semana llegó, me quiero re delirar Derrochado en la esquina, no paro de flasher Y este vino con coca tiene algo más Y la rama sonando, vamos todos a bailar A mi me recabe la joda, no me puedo rescatar A mi me recabe la joda, vamos todos a tomar A mi me recabe la joda, no me puedo rescatar A mi me recabe la joda, vamos todos a bailar ¡Cumbia rama! ¿Quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Quiero que todos los borrachos, que todos los borrachos Levanten las manos Vamos, sigamos, tomando, sigamos, bailando y esta cumbia gozando Quiero que todos los borrachos, que todos los borrachos Que levanten las manos Vamos, sigamos, tomando, sigamos, bailando y esta cumbia gozando No nos importa nada Sigamos, 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 bailando y esta cumbia gozando No nos importa nada Yo sigo tomando y sigo bailando y esta cumbia gozando ¿Quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Quiero que todos los borrachos, que todos los borrachos Levanten las manos Vamos, sigamos, tomando, sigamos, bailando y esta cumbia gozando Hoy quiero que todos los borrachos, que todos los borrachos Que levanten las manos Vamos, sigamos, tomando, sigamos, bailando y esta cumbia gozando No nos importa nada Sigamos, sigamos, bailando y esta cumbia gozando No nos importa nada Yo sigo tomando y sigo bailando y esta cumbia gozando ¿Quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Vamos todos pa' la esquina, vamos a fumar Levante la mano el que quiera esta noche jalar Y ver a las pibas mover el culito pa' atrás Para atrás Bajando las caderas Yo bailo resplayado Tú mueves la colita Haciéndolo gozar Bajando las caderas Yo bailo resplayado Así, así, así Tú mueves la colita Así, así Haciéndola gozar Y quien te mueve La rama te mueve, la rama te mueve Vamos todos pa' la esquina, vamos a fumar Levante la rama te mueve, la rama te mueve Levante la mano el que quiera esta noche jalar Y ver a las pibas mover el culito pa' atrás Para atrás Bajando las caderas Así, así Yo bailo resplayado Así, así Tú mueves la colita Así, así Haciéndolo gozar Bajando las caderas Así, así Yo bailo resplayado Así, así Tú mueves la colita Así, así Haciéndola gozar Y quien te mueve La rama te mueve, la rama te mueve Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado, tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más, te estoy queriendo Creo que tenerte en mis brazos todo es más hermoso Creo que tenerte en mis brazos todo es más hermoso Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado, tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más, te estoy queriendo Creo que tenerte en mis brazos todo es más hermoso Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti Y quien te mueve La rama te mueve, la rama te mueve Siento que en mi alma algo está ocurriendo Siento que en mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llenas de ternura Creo que al mirarte de ti me enamoré Quédeme por favor, que sin ti estoy muriendo Quédeme por favor, que sin ti no sé vivir Quédeme por favor, que sin ti estoy muriendo Quédeme por favor, que sin ti no sé vivir Quédeme por favor, que sin ti estoy muriendo Quédeme por favor, que sin ti no sé vivir Quédeme por favor, que sin ti estoy muriendo Quédeme por favor, que sin ti no sé vivir Quédeme por favor, que sin ti estoy muriendo Quédeme por favor, que sin ti no sé vivir